Ahora pasamos a Japón, donde el histórico distrito de Nihonbashi le saca partido a la temporada anual de cerezos en flor o sakura, celebrando un festival con motivo de ella. Ha traído a visitantes no solo por sus flores, sino también por las atracciones visuales que las imitan. Un particular enfoque adoptado en Nihonbashi respecto a la contemplación de cerezos en flor, consiste en mezclar las tradiciones históricas con elementos modernos. Este árbol, con flores de cerezo de fantasía, fue montado meticulosamente, hoja por hoja, con más de 100.000 luces LED, alcanzando los 8 metros de altura. Y esta alfombra sakura, de 16 metros de largo, tiene sensores que reaccionan al movimiento de los transeúntes, creando un despliegue de luces y sonidos que hacen sentir a los visitantes como si estuvieran inmersos en flores. Gracias a más de 100 luces decoradas con flores de cerezo, el distrito comercial de Nihonbashi ha sido transformado en un lugar maravilloso y florido. El árbol es precioso y ofrece una hermosa escena nocturna. Los cerezos en flor pueden atraer a más turistas extranjeros a nuestro país, contribuyendo a una mejor comprensión de nuestra cultura. Algunas casas en arriendo han sido renovadas, siendo decoradas en su interior con ramas de cerezos en flor. Este lugar, por ejemplo, se arrienda por el precio de 5.000 yenes japoneses o cerca de 300 yuanes la hora. Ha sido alquilado por una compañía que celebra una fiesta de bienvenida para sus nuevos trabajadores. Nuestras casas se alquilan mucho para grupos de mujeres con niños, por sus ventajas a la hora de apreciar las flores. Creemos que vamos a poder ofrecer los servicios de alquiler para las próximas Olimpiadas de Tokio. Los turistas chinos han sido la principal fuerza impulsora del turismo durante la temporada de cerezos en flor en Japón. Agencias de turismo chinas en línea ofrecen más de 3.000 productos relacionados con la apreciación de este suceso natural. También hay cruceros de lujo con destino a Japón durante la temporada de cerezos en flor. Se espera que más de un millón de turistas chinos vayan a Japón a ver las flores, con un volumen de consumo rondando los 10.000 millones de yuanes. CGTN en español.